Desde niño siempre tenía una obsesión, se llamaba fútbol. Vivíamos ahí en una casa con un buen jardín. En ese entonces me acuerdo que yo tenía mi uniforme de Jorge Campos. Los inicios de Raúl, bueno, nace y a los seis meses gateando en lugar de jugar. Tenía sus juguetitos como todo niño de aquel tiempo, pero yo a propósito le pasaba un balón por delante y él inmediatamente dejaba todo, agarraba el balón y de ahí fue uno parar con el fútbol. Hasta que un día me di cuenta que lo más importante no era meter golos. Aprendí que lo más valioso era jugar en equipo. Es el lugar en donde nací. Inicié mi carrera como futbolista a los cinco años en la escuelita de Cruz Azul Hidalgo. Donde inicié, donde siempre me ha gustado jugar. Recuerdo que salía a jugar con mis amigos ahí a la calle. Llegaba siempre todos los días sudado a la casa. Yo me lo llevaba, yo jugaba a fútbol y me lo llevaba a mis juegos y él se vio que siempre gozó. Y un día dijo, cuando habló papá, yo quiero ser futbolista. Siempre, siempre, toda mi vida fue estar con una pelota. Antes oía del grandote de Cerro Azul, que era hermosillo y que por cierto mi hijo lo admiraba mucho, lo admira mucho. Y entonces ahora de pronto que digan el lobo de Tepeji, saludos a Tepeji del Río, pues se siente bonito. Un buen run this from Gibbsway, onto Jiménez, it's the penalty, Jiménez! Oh, Jiménez! Monsignor trying to lift one towards Cavalera. Johnny is up in support, Cavalera going infield, now finding Jiménez. Jiménez, shooting, Jiménez, scoring! Oh, my word, a goal! What an unbelievable turn around! I like skipping away from his back. Down to the left, inside he's got some ball from Neto. Trying to cross it towards Jiménez, you help it! Oh, my stars! Where all Jiménez, immediately... Siempre están ahí unidos en Tepeji, sea el partido a las 12 del día acá, que vienen siendo las 6 de la mañana, entonces es algo muy bonito. Yo creo que en todo México el fútbol es el deporte que más se vive. Más allá de que sea un ídolo para todo el mundo, lo increíble es que es un ser humano maravilloso, es un ser humano sencillo, con los pies en la tierra. A veces, si ustedes ven los partidos, se equivoca, se equivoca y no se queda ahí estancado. Dice a darle la vuelta y a trabajar, y así es, así es. Sí, es algo que me enseñó ella siempre, que a pesar de cometer un error o fallar en alguna ocasión, siempre hay que saber que viene otra oportunidad más adelante. El estar bien fuera del campo, también te hace estar bien dentro del campo, entonces yo creo que ahora tengo una vida fuera del campo muy sólida, con mi pareja, mi hija, y eso me llena de orgullo, saber que ellas están ahí también fuera del campo apoyándome, para yo seguir dando el máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!